Colombia, desde el año pasado, les ha aspirado a tener un equipo que logre clasificara eso. Nosotros tuvimos equipos que tal vez los más jóvenes no recuerden, pero que fueron fundamentales como el Café de Colombia y el Manzana Apostolo, que en los 80s y en los 90s, a comienzos de los 90s. Participaban en esos circuitos. No solamente participaban, sino que ganábamos. Con un equipo colombiano estuvimos dando la pelea en la Bodeca España, con un equipo colombiano fuimos reyes de la montaña en el Tour de Francia, con Lucho Herrera, por ejemplo. Con un equipo colombiano fuimos terceros en diferentes pruebas. Siempre figuramos en los 80s y en los 90s. Llevamos para dos décadas sin tener un equipo de solo colombianos. Entonces, esto es muy importante porque es volver a la élite, volver a figurar. Es como, en términos de fútbol, es llegar al Mundial de Fútbol. En el mundo hay tres grandes pruebas ciclísticas. Todas las demás son clase B, las clase A, las top son, el Tour de Francia es la número uno, el Giro de Italia es la número dos y la Vuelta a España es la número tres. Son las tres pruebas que marcan toda la temporada. El Giro de Italia es la élite de los correrías de montaña. Por eso es que a Colombia le interesa participar primero en un Giro. Un Giro de Italia es una carrera de 21 días. Por eso es una carrera top. Porque dura 21 días. Generalmente las carreras de esclismo duran dos semanas, una semana. Hay pruebas de solamente un fin de semana. Este equipo, el Team Colombia por Deportes, se fundó el año pasado y de una vez fuimos a participar en pruebas de nuestra categoría, pruebas de segundo nivel en Europa y ganamos muchas. Y ahora vamos a pelear con los grandes. Entonces, fundamos un reto para el equipo, para nuestros corredores. Demostrar que sí tenemos con qué volver a esa época gloriosa de regla, de parra y compañía. Y punto dos, si nos va bien, nos van a invitar el próximo año otra vez. Recuerden que el ciclismo es deporte nacional. Es una de las cosas que más glorias nos ha dado y además unió al país en un momento determinado.